Miren señores, esto es la Winston Churchill Casi esquina Charles Sommer En el pleno polígono central de Santo Domingo Fíjense la cantidad de gente Que se dirige a pie a su trabajo Y la cantidad de lluvia que hay sobre La calle, vehículos quedados Personas que se la buscan como sea A los fines de llegar a su trabajo Y así vemos como transcurre la mañana Vehículos quedados, personas que se aprovechan De la situación para buscar sus pesitos Y otras que obviamente como yo he estado aquí Esperando que el agua baje Porque naturalmente si entro dentro de ese río Hay una alta probabilidad de que me quede Bien señores, así Contemplamos el panorama En la Winston Churchill Esquina Charles Sommer Bueno, eso se aprovecharon de esa camioneta Que va a pasar del sistema 911 Sistema 911 en pie Dando asistencia a las personas que se quedan Como consecuencia de las inundaciones Que están provocando las lluvias En gran parte de la ciudad y otras partes del país Inundaciones urbanas Fíjense como el agua va un poquito bajando Y así los carros van aprovechando y transitando despacio Claro está que para aquello más atrevido Fíjense las consecuencias Si atreven Con carros no hay muy buenas condiciones Y el resultado Es que luego lo tienen que Arrastrar ¡Gracias!